Ya estamos listos, nos traguimos unas calcetas más gruesas porque nos aprietan, estos patines están más fregados que mis tenis, y están como mojaditos, bueno están mojaditos, los tuyos. Ah, es que desechamos al disfizante, ¿sí? A ver si no nos damos en... Perdón, hasta que te voy a pilar las unidas que te dicen nada así. Ay, están calientes, están calientes, qué asco, no, lo bueno que traigo doble calcetín. Huele a un golpe, huele a un golpe, huele a un golpe, no, 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 no. No, 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 no. A mi también me calan y eso que tengo doble calcetín. Acá hacia lado derecho, y así fuera no lo pueden usar en la pintada, ¿vale? ¡Ay! Vente. Vente. Tú puedes. Tú puedes contra el mundo. Eres una moneda. ¡Vamos! No te acerques. No te acerques. No te acerques. Espérate que voy a pasar por abajo de ti, ahí, quédate, ahí voy, ahí abre, abre, si puedes, no puedo pasar, te agachas todo. Quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar tuyo poder. Gracias. 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 Gracias.